Como alcaldesa, debo trasladar el profundo estado de shock y de ansiedad en el que en estos momentos se encuentran las personas que encarnaban a sus majestades los reyes magos y sus equipos, en especial el rey Baltasar y su equipo. A todos ellos damos nuestro apoyo en estos momentos y también al conductor de ese tractor y a su familia que como podemos entender están también anímicamente hundidos. Trasladar todo el apoyo a la banda Dulce Nombre de Marchena pues han sido sus miembros los mayores perjudicados como heridos en el suceso y toda nuestra solidaridad al público también víctimas del accidente.